¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a The Last of Us Multiplayer, bienvenidos a un nuevo tutorial. Abrúchense los cinturones, porque en este video, yo les voy a enseñar cómo ser un jugador sigiloso. Tranquilidad, todo está bien. Vamos allá gente. Muy bien chicos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el sigilo va de la mano con el flanqueo. Entonces vamos a necesitar practicar bastante para poder perfeccionar esos flanqueos. Yo en este video voy a hacer lo posible por explicarles mi método para flanquear y que es algo indispensable para alguien que juega con sigilo. Entonces les repito, mucha paciencia por favor. Es algo que cuesta dominar al principio, pero una vez que lo hagan, de verdad van a mejorar bastante. Así que vamos a pasar a mi gráfica para poderles explicar el flanqueo con mayor claridad. Muy bien chicos, pues ya estamos aquí con la gráfica que de nuevo me quedó muy cutre, pero bueno, una disculpa, yo trato de hacer un mejor esfuerzo. Bueno, pongamos atención porque esto sirve para cualquier mapa, incluyendo los DLCs. Tenemos los cuatro puntitos grises que representan las cajas dentro de robo de provisiones. Chicos, recuerden que todo esto yo lo estoy explicando en base a robo de provisiones. Igual sirve en interrogación, en superviviente no porque las cajas cambian, pero bueno, tenemos nuestras cuatro cajas ahí. Entonces, es chistoso, pero la mayoría de los jugadores, al menos el 80%, lo que hace es estar dando vueltas en círculos alrededor de las cajas. Por lo tanto, toda esa zona va a ser, bueno, yo le llamo zona de acción. ¿Por qué? Porque es en donde muy seguramente te vas a encontrar a alguien. Después, si avanzas un poquito más, trazamos como una especie de rombo, que ahí lo podemos ver en la gráfica. Si tú te metes un poquito más, te vas a meter en una zona en donde es ya un poco menos probable que te encuentres a un enemigo. Y ya si te metes casi casi al centro del mapa, ahí casi te aseguro que es muy raro encontrarte a alguien. Entonces, nosotros tenemos que sacar provecho, tenemos que sacar ventaja de esta zona verde. Ahí es donde queremos estar casi siempre para poder hacer un flanqueo. Muy bien chicos, y ya estamos aquí para cubrir el tema de los equipamientos. ¿Por qué lo hago ahorita y no más adelante? Porque yo siento que es algo indispensable antes de continuar. Bueno, les voy a mostrar rápidamente. Es muy importante que ustedes tengan sus armas con silenciador. Bueno, yo no tengo la revolver con silenciador porque no se puede. Pero el arma larga, importantísimo, con silenciador y que usen en cubierto nivel 2 o nivel 3. Yo en lo personal, el equipamiento que más uso es este que están viendo aquí. Que tiene revolver, rifle de ráfaga silenciado, encubierto 2, agilidad 3 y reanimador 1. Para mí, el reanimador es súper importante chicos, ya que a mí me gusta trabajar en equipo y levantar a mi compañero rápido y tal. Muy bien, es importante el encubierto 2 o 3 porque eso va a permitir que no nos detecte el enemigo cuando use su modo escucha. Siempre y cuando estemos agachados. Y bueno, yo tengo también agilidad, que es una habilidad de estas que salieron con el DLC, con el último DLC. La cual nos permite caminar agachados y caminar normal mucho más rápido, trepar más rápido. Y lo más importante, silencia nuestros pasos. Pero, si ustedes no tienen estas habilidades nuevas, les recomiendo este equipamiento que tiene encubierto 3, peleador 2 y reanimador 1. Encubierto 3 es buenísimo porque no te pueden marcar los enemigos. Yo lo tendría en este si me cupiera, pero no me cabe. Encubierto 3, peleador 2. Para mi gusto, otra manera de matar sigilosamente es con golpes o con palo con clavos. Entonces esto te ayuda mucho, ya que le da un golpe extra al palo con clavos. Y bueno, igual el reanimador, pero no se olviden de esto chicos. Armas silenciadas y encubierto a nivel 2 o nivel 3 les va a dar mucha mayor libertad para poderse mover en el mapa sin problemas. Muy bien, una vez que aclaré esto, vamos a continuar con el video. Muy bien chicos, y ahora vamos a pasar a una de las herramientas más grandes que tiene un jugador sigiloso, que son las dagas. Así es chicos, yo voy a darles por ahí algunos consejos, voy a revelar algunos de mis secretos para que ustedes se vuelvan unos expertos en el arte de daguer. Vamos allá. Antes de continuar, le quiero dar las gracias y quiero mandarle un saludo a mi hermano Javier que me ayudó a grabar esta privada para que a ustedes les pudiera quedar un poquito más claro este tema de las dagas. Lo primero que quiero que vean, fíjense lo lejos que estoy de Javier, fíjense lo lejos que puede estar uno de la espalda del oponente e igual siempre y cuando nos marque el botón de triángulo podemos daguear. Miren, estoy muy lejos e igual puedo meter ahí la daga. Muy bien, ahora vamos a pasar a una gráfica chicos para explicarles un par de cosillas. Muy bien y ya estamos aquí en la gráfica gente, como pueden ver la parte roja representa que nuestro oponente nos puede ver mientras que la parte blanca es la zona de dagueo. Y aunque resulta increíble para muchos de ustedes, uno puede caminar casi casi paralelo a su oponente y este no los va a detectar a menos de que gire la cámara obviamente. Y eso cambia todavía aún más cuando la persona empieza a apuntar con un arma. Vamos a ver la otra gráfica. Y bien, esta va a ser la visión que va a tener nuestro oponente cuando esté apuntando un arma cualquiera. Ya sea un revólver, una semiautomática, un rifle de ráfagas, etc. Todas esas armas que tienen una manera de apuntar normal o cuando esté por aventar una bomba o un arco o lo que sea, va a tener este margen. Como pueden ver la zona de dagueo aumenta muchísimo gente. Entonces hay que sacar provecho. Cuando alguien esté apuntando, olvídense. No los va a poder ver aunque estén casi casi, les digo paralelos a él, no los va a detectar. Entonces no tengan miedo de ir y meter la daga. Y bueno, ya estamos de regreso en nuestra captura. Simplemente para mostrarles, miren, Javier está apuntando y yo me le puedo acercar y él no me ve. O sea, fíjense en su cabeza. Fíjense en la cabeza del jugador. Y miren, para que les quede todavía más claro. Aquí estoy apuntando y le pedí a Javier que caminara paralelo a mí. Y miren nada más, miren qué peligro. Miren qué peligro gente, miren qué barbaridad. Y la cosa se pone todavía más interesante. Vamos a ver otra gráfica. Esto va para todos aquellos que sean snipers o que les gusta usar el francotirador. O cualquier arma también, el diablo o el militar que tienen esa mira telescópica. Mucho cuidado para ustedes. Por eso yo digo que un sniper tiene que estar en constante movimiento. Porque son súper, súper propensos a una daga. De verdad, si ven un sniper, esos son los más fáciles de daguear. Porque como se asoman por esa mira telescópica, el ángulo que tienen de visión de lo que pasa alrededor de ellos es casi nulo. Entonces, tengan mucho cuidado aquellos que lo usan. Y para todos aquellos que quieran daguear, pues ya saben, son un blanco bastante, bastante fácil. Y déjenme, se los dejo más claro con una captura. Miren nada más. Miren qué horrible daga me metió Javier. Y siguen mis consejos chicos y van a ver que van a ser muchas, muchas dagas. Ahí tenemos por ahí unas cuantas capturas. Recuerden que no siempre hay que ser pasivos. Recuerden lo que les expliqué. Entonces, cuando vean, miren por ejemplo en esta captura. El enemigo me apunta, corro y lo dagueo. Y vamos a retomar por ahí el ejemplo que puse hace rato. La captura que puse hace rato, perdón. Porque también es un ejemplo de lo mismo. O sea, no siempre el daguear significa que uno tiene que estar tranquilo y tal. No, no. Para eso está la técnica. O sea, cuando vean que apunta, corran rápido detrás de él y dagueenlo. Porque así se puede. Y es un muy buen recurso. Bueno, pasemos a lo siguiente. Muy bien chicos, ahora pasemos a un par de consejos para complementar todo lo que hemos visto hasta el momento. Traten de hacer una rutina con todos los mapas al inicio de la partida. Es decir, sáltense la primer caja y traten de siempre ir por el mismo lugar. De tal manera que ustedes se acostumbren y asegúrense de seguir mis consejos del flanqueo. Todo esto que les expliqué con la gráfica, el radar y tal. Ayuda mucho. Y creen sus propias rutinas. Por ejemplo, aquí estoy en la represa y a mí me gusta irme por ahí por el puentecito. En ese caso vi que los enemigos estaban abajo. Entonces vamos a flanquear ahí. Y les digo, esto sirve en todos los mapas. Vamos ahí a hacer la daga. Y es muy importante. Por eso yo les había dicho de las armas con silenciador. Porque ahora es momento de atacar. Ahí está. Y recuerden chicos, no todo es miel sobre hojuelas. Va a haber momentos en donde el flanqueo no va a salir. Los van a detectar. Y entonces es momento de jugar agresivos. Ahí tenemos por ejemplo esta captura. En donde yo me bajo a los cuatro del equipo contrario. Ahí ya me bajé a uno. Vamos a daguear al segundo. Ahí daga batman. Toma, toma patito de goma. Nos salimos. Es muy importante chicos. Cuando vean que no pueden, de plano corran. O sea, si ven que daguearon a alguien y está con amigos, corran. Miren, ahí me bajo al tercero. Y vamos por el cuarto y último. Les digo chicos. Por eso les dije de las armas con silenciador. Porque uno tiene que... Nunca debe de bajar la guardia. Nunca, jamás. Miren ahí. Toma, toma, toma. ¿Me quieres bajar? Toma. Ahí está chicos. Cuatro abajo. Sí señor. Y bueno, aquí más ejemplos de momentos en los que se tienen que usar las armas de fuego. Por ejemplo ahí, estoy en represa. Estoy intentando flanquear. No, ahí subo. Sé que los del otro equipo me los voy a topar ahí. Pero qué pasa, están juntos y no me conviene tanto a guiar. Entonces me bajo a uno con las ráfagas. Corro rápidamente para tener ventaja de cobertura. Y ahí saco la revólver para asegurarme de que no me falten balas. Y boom. Dos abajo. Aquí otro ejemplo. Están dos. Entonces mejor decido usar mis ráfagas. Y ahí cayó uno. Y vamos a ver si cae el otro. Claro que sí. Ahí están. Los dos abajo. Sí señor. Uno a veces tiene que ser agresivo, gente. Ese toque nunca se debe perder. Nunca debe uno de bajar la guardia. Nunca dejar de estar pendiente. Miren ahí como le estoy bailando aquí al amigo. Nunca dejar de estar pendiente de lo que pasa. Y bueno gente. Pues de mi parte es todo. Yo los dejo con esta captura de Lakeside. En donde me bajé a tres gentes. Y bueno. Ya saben. Like y favoritos. Suscríbanse a mi canal. Para que pueda seguir creando contenido de este tipo. Espero les haya gustado este video. De cómo ser sigilosos. Déjenme en la caja de comentarios. Cómo les fue. Y nos vemos en un próximo video. Yo les mando un saludo. Chao. 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 Chao.